Buenas noches. No podemos empezar este pregón sin recordar a una persona que siempre ha estado y siempre estará entre nosotros. Esa persona que estuvo íntegramente dedicada al servicio de nuestro pueblo y de sus gentes. Esa persona que se nos entregó con tanto amor como fue capaz y lo dio todo por nosotros. Él, durante 47 años, fue nuestro padre, nuestro amigo, nuestro hermano. Estuvo siempre dispuesto a escucharnos, a complacernos. Nos acompañó en el dolor y la enfermedad, siendo reconfortada su presencia. Al igual que no podíamos dejar de contar con él en cualquier celebración a la que siempre acudió con alegría. Como ya sabéis, hablamos de don Vicente. Llegó a nuestro pueblo el 11 de noviembre de 1965 y desde entonces, este pueblo fue el suyo. Se entregó de lleno a paliar todas nuestras necesidades. Colaboró con absoluta entrega en todas las actividades que hemos creado. Fue amigo de niños y jóvenes de todos los tiempos. Y los hizo disfrutar con excursiones a la playa y al campo. ¿Cómo poder olvidar el rodaje de aquellas películas que hoy lo que yo, ya no tan niño, recuerdan con mucha alegría? Luchó encarecidamente para conseguir la iglesia que hoy tenemos, orgullo de nuestro pueblo y que nos deja como legado. Su pérdida esombrece nuestros ojos y entristece nuestros corazones. Pero sabemos, estamos seguros, que allá donde esté, seguirá velando por nosotros. Siempre te recordaremos. Dada la personalidad alegre que él tenía y la ilusión que sentía por nuestras fiestas, no podemos dejar que la pena inunde nuestros corazones. Por ello, el mejor homenaje es disfrutar de ellas siempre con sus recuerdos. Vecinos y amigos, gentes de la Puebla, muy buenas noches y bienvenidos a esta noche mágica a la que todo comienza y cobra sentido. Todo un año pasado ya desde que, con la llegada del buen tiempo y el homenaje al sagrado corazón de Jesús, se pusieran en marcha las singulares y muy queridas fiestas de la Puebla de 2011. De nuevo estamos aquí, reunidos ante todos vosotros. Esta vez, con el enorme privilegio que supone para nosotros, pregonar las coloridas e intensas fiestas de la Puebla. Para hablaros de algo que seguro todos y cada uno de vosotros, desde el más pequeño al más veterano, conoce. Pero que siempre gusta volver a hoy. Y que no es más que de este enclave maravilloso en el corazón del campo cartagenero a un paso del mar menor, con un clima envidiable y un legado y una historia que alcanza nada más y nada menos que los cuatro siglos. Un lugar que chiza y atrapa, que se convirtió en nuestro hogar hace ya cinco años y donde tanto Antonio como yo nos hemos sentido bienvenidos desde el principio. Parte de este agregado social en el que nos hemos desenvuelto con naturalidad, al abrigo de la calidez de sus gentes y la amabilidad de personajes tan ilustres y que merecen nuestro más sentido homenaje y recuerdo como nuestro tristemente desaparecido parroco donista. Que como un pionero, como un gran aventurero, llegó a esta tierra, a la casi recién inaugurada por aquel entonces iglesia, mostrándonos a todos su honestidad, sencillez e inmejorable sentido del humor que hizo que fuera uno de los más queridos y significativos vestidos de este nuestro pueblo. Su huella se hunde en este tanto instante, de tanto que hoy que sigue dando, en esta época de crisis, en que se convierte en sustento de inicio, de nación, y de nuestro pueblo y también de nuestra ciudad. Y es que no podemos entender que la puebla sin su cambio, y mucho menos sin su futuro más representativo, la patrón. Un alimento que marca el inicio de nuestra tienda, con unas jornadas maravillosas como las que pudimos disfrutar el pasado fin de semana, y que tiene para los ciudadanos de la moderna civilización occidental casi los mismos años que nuestro pueblo. Cuando recién llegada de América, nutrió y alimentó a miles de bocas para perpetuarse y llegar a nuestros días. Desde la atalaya de la significación histórica, bajo la cual hoy representamos al general Aníbal y la princesa Imílte, personajes que hoy hace miles de años pisaron estos campos, para nosotros es un honor conocer que aquí, en la puebla, transcurre parte del llamado Camino de la Ilada, que era la antigua vía romana que unía Tarragona y Cartagena, convirtiendo a este enclave en un lugar de tránsito de gentes y mercaderos. Si bien son datos que para nada aseguran que aquí hubieran asentamientos y construcciones estables, lo que sí parece seguro es que el hilo conductor invisible que nos une hoy aquí está persiguiendo, porque podemos cerrar los ojos, permitiendo que el sueño, a través del cual el tiempo siempre es testigo, pueda abocar el espíritu de aquella gente que ya hace siglos han sido vuestros predecesores en estas tierras. Y tal por ello, el esfuerzo y el tesón de las gentes que habitaron esta zona bajo el sudor de su frente, sigue hoy vivo para mantener entre él calidad y tradición de los trabajos propios en agricultura y ganadería, que siempre han sido distinguidos en toda la comarca, y que han hecho que la vida rural fuera rasgo propio de nuestro pueblo. Y es que, a lo largo de estos días, cada una de las acciones y festejos que llevaremos a cabo se empaparán de nuestro sol, de nuestra tierra y de nuestro carácter. Aquí el tiempo se detiene, las prisas no existen y la vida se contempla como una obra de arte. Con pausa y apreciando todos y cada uno de sus matices, es común ver a nuestros vecinos jugar al dominó, al caliche, a los bolos cartageneros, con una maestría digna de grandes campeones, y a los niños jugar en la calle, como se hacía antaño, teniendo como principal testigo el insignia y majestuoso molino, que se alza desafiante al tiempo y al abandono que otros de su misma especie han sufrido, dejando constancia de un patrimonio bello y singular, que además favorece a la formación de un paisaje armónico y casi único, que por desgracia casi hemos perdido. Pero no es tiempo de lamentarse, es tiempo de fiesta, de esperanza, de caras risueñas y deseos felices, que nos conecten con lo que realmente somos, humanos, y es que el hombre y la mujer alcanzan su plenitud bailando, amando, soñando, cantando, riendo, llorando de emoción, compartiendo con los demás, y es en una fiesta donde mejor podemos vernos a nosotros mismos, y mostrar al mundo cómo somos y cómo queremos ser. Y en las fiestas de la Puebla hay lugar para todo oído y para todos. De gente sencilla, humildes y trabajadoras, hemos encontrado este pueblo lleno, por lo que además de su gastronomía, su paisaje, su fruto, sus historias, lo que más valoramos de todo es el factor humano. Habéis convertido un lugar de paso en un lugar entrañable para vivir. Lo podemos decir de primera mano. De este sentimiento que nos invade esta noche, de esta magia que impregna un momento como este, y de esta ilusión que nos conmueve, nos venimos arriba, alzamos la cabeza con gallardía, y decimos en voz alta para proclamar a los cuatro vientos que tenemos el orgullo y la satisfacción esta noche de deciros, que eran inauguradas las fiestas patronales de la Puebla, en esta nueva edición del año 2012. Salid a la calle y disfrutad de ellas. ¡Viva la Puebla! ¡Viva la Puebla! Antonio Maite, yo no lo conocía, pero además de habéis hecho un retiro de la Puebla, espectacular, ¿eh? Bueno, ahora nuestro presidente de fiesta, Francisco Javier León, y su esposa, Cari, van a hacer entrega de un recuerdo a nuestros perdoneros de esta fiesta, Antonio y Maicon. Gracias. Agradecer a toda la comisión de fiesta todo lo que han hecho para que estas fiestas lo pasemos bien, pero sobre todo a una persona de la comisión que solo sabe trabajar y trabajar para que todos nosotros disfrutemos tanto. Cuando le pedimos al ayuntamiento de Cartagena el escenario y nos dijeron que no nos lo dejaban, ella llamó a un amigo, y mirad que escenario tenemos, gracias a ella y al ayuntamiento de Pacheco. Ella lo da todo, y como no, siempre acompañada de su marido. La hemos visto repartir libros, cargar sillas, montar el escenario, arreglar el recinto y mucho más. Lo más importante siempre es que se le llama ahí está ella, y no la hemos visto quejarse. Desde aquí arriba esta noche queremos dar las gracias a Maricarmen Murcia. Gracias por estar siempre para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias también aquí a Maricarmen y creo que más que merecido el ramo de flores. Sí señor. También los mitos irán cogiendo un ramo de flores y le han haciendo entrega a sus respectivas parejas y le han visitado para abajo para el baile de honor, a chuchaditos. Así que cada uno que coja su ramo de flores, los chicos y las chicas se quedan sentadas y le dan el ramo de flores un besito y para abajo. Un besito, un besito, un besito de uno en uno. Un besito, un besito, un besito. Venga, 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 un besito. Natalia, un besito. Vaga, no hay besitos que valga. De mayor que guerra. Francisco, a fe, sus ramos de flores. Gracias a todos. Javi, su ramo de flores. Paco, con ramo de flores. Aprovecha para ser enamorado. Antonio, el ramo de flores. No, Carlos, perdón. Carlos, perdón. El ramo de flores. Y un aplauso, un aplauso para ellos, para ellas. Bueno, ahora ya pueden ir desfilando para iniciar el baile de honor. Muchas felicidades a todos. Hasta aquí la gala de coronación 2012. Antes de comenzar con el baile, queremos agradecer a todos su presencia esta noche y desearos que estas fiestas sean como siempre inolvidables y nos llenen a todos de recuerdos agradables. Y perdón, sobre todo por parte de la comisión, de los errores que ha habido por parte nuestra. Gracias a todos. Bueno, el guión fuera. Deciros que gracias también de parte de Paci y mía. Lo hemos pasado bien, ¿verdad, Paci? Muchos errores, muchas palabras sueltas, poca improvisación, no sé. Pero desearos que paséis unas felices fiestas, que disfrutéis, que dejéis a un lado los problemas, la crisis, y que lo paséis bien. Todo el mundo a bailar. ¡Arriba la Puebla! ¡Arriba la Puebla, corazón de Jesús! También hay regalos para Paci y para mí. Al revés, pero bueno, dame el beso de un regalo. ¡Arriba la Puebla! ¡Arriba la Puebla! ¡Muchas gracias a la comisión! Paci y yo nos han hecho confusión juntos, agrado, y nos satisfacemos. De hecho, era nada que no era necesario. ¡Muchas gracias! Los protagonistas... ¿No tenés cuenta que la gente quiere que nos vayamos? ¿Para abajo ya? ¡No, no, París! ¡Para bueno! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!